Lo primero que vamos a hacer hoy día es rápidamente una revisión con unas preguntitas nada más en relación a lo que vimos la semana pasada. Comenzamos entonces con esta pregunta, ¿no? Es una fuente bibliográfica primaria. Guías clínicas, bases de datos online, artículos originales o libros. Las fuentes bibliográficas en general, que tenemos, grosso de modo, tres fuentes, tres tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Y esa progresión primaria, secundaria y terciarias tiene que ver con un concepto que es así, sencilla, sencillo, el de agrupación, el de resumen, el de consolidar información. Son todo ese tipo de fuente más simple, más individual, más sencilla, más micro, digámoslo así. Las secundarias son aquellas fuentes que agarran las primarias, las resumen y las presentan. Las terciarias, a su vez, son aquellas que agarran las secundarias, las resumen y las presentan. Tiene esa secuencia más o menos. Y en ese sentido, por ejemplo, la fuente primaria, clásica, de siempre, son los artículos originales. Los papers, los artículos que hemos publicado en las revistas, ¿no es cierto? Los que podemos consumir en general. Entonces, una base de datos es una fuente secundaria, es una fuente que reúne artículos originales. Las guías clínicas, los libros, simplemente teniendo en mente qué tipo de información te maneja una guía clínica, ¿no es cierto? Una guía clínica te dice cómo realizar la infusión de quimioterapia, por ejemplo, guía clínica para infundir quimioterápicos de repente. Al llegar a esa guía, a esa recomendación, hay una revisión de información, de evidencia. Se revisa, evidencia, se revisa, se estudia, se resume y se presenta como recomendaciones. Los libros también. Un capítulo de libros, cualquiera, digamos, específicamente que te ocurra, ¿no es cierto? Tú al final del capítulo ves la bibliografía, ¿no? Los autores han revisado artículos, toda la cosa. Entonces, si tú te das cuenta, guías clínicas, bases de datos, libros, son fuentes de información, por supuesto, pero que son producidas a partir de resumir, recolectar, consolidar información más atómica, si se quiere. Que vienen a ser, el ejemplo emblemático es de fuente bibliográfica primaria, atómica, mínima, individual, los artículos originales. La secundaria es base de datos online. Los libros pueden ser, dependiendo de base terciaria, ¿no es cierto? Igual con las guías clínicas. El mensaje es que cuando uno habla de primaria, secundaria y terciaria es resumen de información. La primaria es la producción de información original. La primera, la más chiquita, la autónoma, la independiente, la individual. Y el ejemplo, como te digo, son artículos originales. Son las publicaciones y trabajos que nosotros podemos hacer, por ejemplo, y mandamos a publicar en una revista. Eso es lo primario. La producción inicial, primaria de información. Ya cuando hay, por ejemplo, una revisión sistemática, un metanálisis, que agarra muchos artículos originales y los resume, una fuente secundaria. De repente, un libro de congreso, ¿no es cierto? Que reúne mucha información de artículos originales, de revisión sistemática, de metanálisis. ¿No son los capítulos del libro? Fuente terciaria de información. Las monografías, por ejemplo, suelen ser revisiones, revisiones narrativas. Son generalmente fuentes secundarias. Secundarias porque justamente el producto, que es una revisión narrativa, una monografía, una revisión monográfica, surge a partir de que el investigador, el autor, quien escribe ese paper, ese documento, revisa artículos originales, revisa esto, revistas, revisa en fin, y produce eso a partir de leer, resumir y lo presenta, ¿no? Entonces, ese básicamente es el principio, ¿no?, de las fuentes. Aquí hablando de la estrategia pico. En la estrategia pico respecto a la letra I, es correcto. La I, ¿qué quiere decir? Se trata de un problema importante, se refiere a un objetivo inespecífico, se aplica en estudios descriptivos, puede referirse a instaurar una nueva terapia. La I es de intervención y, por lo tanto, pues, definitivamente, un estudio de intervención, un estudio experimental, que es otra forma de llamarlo, ¿no es cierto? Es justo el otro carril, completamente distinto a un estudio descriptivo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, la I no se refiere al objetivo del estudio, ¿no es cierto? No se refiere a la importancia del problema para nada, se refiere, como muy bien has dicho, a la intervención. Entonces, vamos a ver, como digo, los contenidos de hoy día, etapas, palabras clave de búsqueda avanzada y nuestro ejercicio al final, como siempre. La idea es que podamos, al final del día, poder identificar, ¿no? La búsqueda bibliográfica tiene este paso, este paso, este paso, este paso. Y no solamente por una cuestión conceptual, sino porque es tener claro ese proceso, se tiene que traducir y se va a traducir con la práctica, en la acción que nosotros hagamos cada vez que nos sentemos a buscar bibliografía, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos también a valorar estas dichosas palabras claves, ¿no? Este lenguaje particular, vamos a poder reconocer justamente el hecho de que sean necesarias y muy valiosas para buscar bien la información, ¿no? Y además de las palabras clave, pues todas estas herramientas adicionales con las que contamos en este proceso, ¿no? Así como para cada proceso, el profesional de enfermería cuenta con insumos, con herramientas, con documentación, pues aquí también en la búsqueda bibliográfica contamos con herramientas adicionales y ahora vamos a poder, al final del día, tener claro cuáles son y cómo podemos sacarles el jugo, ¿no? Entonces arrancamos con las etapas, ¿sí? Para recordar nada más esta frasecita en cuanto a la definición o una definición de búsqueda bibliográfica, ¿no? Que es un proceso. Proceso ya te da la idea justamente de etapas, pasos, una secuencia, una lógica, ¿no? Que hay una sistematización de cómo realizar búsqueda bibliográfica. Selectivo modificable, claro que sí. Selectivo, ¿por qué? Porque hay un universo de información que está ahí en distintos lugares. Nosotros no vamos a, para comenzar, no tenemos el tiempo, no tenemos, no es factible que nos sentemos a revisar todo lo que está ahí, ¿no? Nosotros tenemos que seleccionar de acuerdo a lo que nosotros, a lo que nos interese conocer, investigar, seleccionamos. Y lo mismo, lo que de repente el día de hoy nosotros hacemos buscar riesgo de caída en pacientes hospitalizados, por ejemplo, ¿no? Mi búsqueda hoy día de repente no necesariamente va a ser la misma que yo voy a hacer de repente en cinco meses o seis meses. Tengo otro tipo de pacientes, tengo otras experiencias, otros casos, qué sé yo, ¿no? Entonces es un proceso que va a ir evolucionando y modificándose. Y es más, en una misma búsqueda también, porque puede ser que tú comiences con algunas palabras clave, algunos términos, y de resultado obtienes pues una cantidad de artículos que no son muy relevantes para ti. Entonces en esa misma búsqueda tú comienzas a afinar, a filtrar, a depurar, y la vas modificando esa búsqueda. Al final todo lo que pusiste en tu celda de búsqueda es muy diferente a lo primerito que comenzaste anotando ahí en tu celda de búsqueda. ¿Por qué? Porque el proceso se va modificando, actualizando, mejorando, puliendo, de acuerdo también a lo que tú vas encontrando. Si es que te simpatiza o no te simpatiza es lo que vas encontrando. Lo vas, oye, sabes que para encontrar este problema, receta de cocina, tienes que poner esta palabra, esta palabra, esta palabra, en este orden. No, no. Es un proceso fluido, modificable, que uno va mejorando, va afinando, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la finalidad es obtener la información relevante para ti, ¿no? Entonces, para comenzar aquí, quiero compartir contigo este objetivo de un artículo real, un artículo real. De manera de ejercicio preliminar, nos gustaría que, leyendo el objetivo, puedas tú sugerirnos qué palabras clave puedes extraer de este objetivo. El concepto, la idea de palabras clave, tiene que ver con ideas principales, conceptos macro, ¿no? Esto, moléculas de un problema, de un objetivo, que te permitan, pues, tener una idea sin mayores comas, conjunciones, artículos, sino los bloques importantes, ¿no? Es como para tener preliminarmente una idea de a qué nos referimos con palabras clave. Mira, recuerda que el pico, ¿no es cierto?, tener ese esquema en mente, te ayuda justamente también, porque es una herramienta que para eso también te puede ayudar mucho, ¿no? Y pico, ¿qué dice? Población, pacientes. Acá, ¿cuál es tu población, tu pacientes? Listo, ahí está. Ahí está una molécula importantísima, una pieza importante que va a generar una palabra clave más adelante, ¿no es cierto? Mujeres con incontinencia, ¿no es cierto? Muy bien, ¿algo más? ¿Qué te dice pico? ¿Qué te falta en pico? Los beneficios justamente son los resultados, ¿no es cierto? El outcome, lo que quieres saber, ¿no es cierto? ¿Y los beneficios de qué? De una intervención. Exactamente, claro que sí. Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos, en primer lugar, cuidado de enfermería, mujeres con incontinencia y beneficios de una intervención, ¿no es cierto? Vas a evaluar un resultado, que son los beneficios. ¿Qué beneficios de qué? De una intervención, ¿no es cierto? Le va a, digamos esto, aplicar al profesional de enfermería, ¿no es cierto? Probablemente les van a decir, oiga, ¿sabes qué? Miren, a estas pacientes, mujeres con incontinencia, tu P, tu población, ¿no es cierto? Le vas a, a partir de ahora, en tu proceso de cuidado de enfermería, hacer esto, 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 ¿no? Esa intervención, ¿no? Y vamos a ver al final del día, probablemente, a un grupo de pacientes se le aplique esa intervención de cuidado de enfermería nueva y a otro no se le aplique esa intervención. Y al final del día vamos a ver si hay beneficios o no hay beneficios, ¿no es cierto? Entonces tenemos, nuevamente con la estructura pico en mente, recordar eso, ¿no es cierto? Población, intervención, comparador, resultado, ¿no? Y de ahí puedes justamente comenzar a extraer moléculas que te van a dar, al final del día, afinando un poco, qué palabra clave tú puedes ingresar en esa búsqueda bibliográfica, de acuerdo a lo que tú tienes. Nuevamente aquí, para fines del ejercicio y refrescar un poco el pico, estamos yendo un poquito en el sentido contrario, ¿no? Porque esto ya es un estudio publicado, ¿no? Y como lo ves aquí, acá está un poquito chiquito, pero la palabra clave que ponen en el artículo dice, la primera dice incontinencia urinaria, la segunda mujer, la tercera atención primaria, la cuarta enfermería y la quinta ensayo clínico. Ensayo clínico es una intervención, es el diseño, ¿no es cierto? Tienes mujer que es la población, incontinencia que es el problema, a enfermería, atención primaria, ¿no? No son necesariamente las mismas palabras que se han encontrado en el objetivo que te mostramos, ¿no es cierto? Si te das cuenta, y no son, o sea, estas de aquí han salido del objetivo que te mostramos, ¿no es cierto? Que es este de aquí, sino que como no se veía mucho, lo hemos tipiado, es el mismo, exactamente, ¿no es cierto? Estas palabras, tú las comparas con las palabras claves que definen y no son exactamente las mismas. Pero se refieren a esos temas, ¿no es cierto? Tienen una relación con esos temas, solamente que parece que hubieran sido traducidas a otro idioma. Y ese es el concepto un poco de palabra clave. No es el lenguaje común y silvestre, ni siquiera es el lenguaje con el que se redacta, digamos, el objetivo, muchas veces. Algunas veces sí coincide con la molécula, pero cuando uno habla de palabra clave, uno habla de un lenguaje particular para hacer búsqueda bibliográfica. Regresamos entonces ahora a las etapas. Luego del ejemplo este, para ponernos un poquito en onda. Entonces, el proceso de la búsqueda bibliográfica tiene varias etapas, como lo decíamos, ¿no? Lo primero y más importante es tener claro, ¿no es cierto?, por lo menos de manera muy preliminar y muy general, ¿qué quiero buscar?, ¿de qué quiero enterar?, ¿cuál es el tema que quiero yo revisar, del que quiero encontrar información? Aunque eso parece a veces un poquito obvio, de repente hasta redundante, muchos de nosotros tenemos dificultad para cubrir esa primera fase, para tener al menos, en otras frases, ¿ah?, no se requiere que sea, pues, la palabra clave maravillosa y completa. No, 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 la idea aquí es, por lo menos en una o dos frasecitas, concretar el problema o el tema que quiero yo más o menos revisar. Eso ya es un primer paso, concretarlo, escribirlo, porque muchas veces viéndolo, es como que si se abrieran las cortinas, de solo tenerlo aquí. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y aquí tomamos, a partir de un ejemplo que vamos a utilizar más adelante, este tema, este problema, ¿no? Formas de evitar que los ancianos se caigan. Es un lenguaje común y corriente, sencillo, nada técnico, ¿no es cierto?, es una cosa muy importante eliminar. En esta frase estamos como que más o menos delimitando un poco el tema, el problema. ¿Sí? Entonces, la idea de esta primera fase es eso. Vamos a acercarnos al tema, vamos a concretarlo, vamos a visualizarlo, con una o dos frases sencillas. Entonces, ya eso es un buen primer paso para iniciar la... Segundo, cuando uno habla de planteamiento de la pregunta, ¿no es cierto?, formulación del problema, distintas formas de denominarlo, planteamiento del problema, formulación del problema, planteamiento de la pregunta, ¿no es cierto?, ya. Esto es el primer momento en el cual ya tenemos que estar pensando en traducir esa frase que tenemos, ¿no es cierto?, al idioma, búsqueda bibliográfica, digamos así, al idioma palabras clave. Aquí ya tenemos que empezar a hacer, desarrollando estas herramientas, utilizar las palabras clave, empezar a utilizar las palabras clave, porque eso ya nos va a enfocar aún más en la dirección del tema. Una cosa es decir, formas para evitar que los ancianos se caigan. Es una forma de decir, ¿no es cierto? Otra forma de decir es, qué sé yo, intervenciones para reducir riesgos de caída en población geriátrica, ¿no es cierto?, por decirlo así. Esa idea inicial de una especie de traducción. La frase que te he comentado es un intermedio, digámoslo así. Al final la palabra clave va a ser, qué sé yo, añoso, riesgo, caída, ensayo clínico, qué sé yo, ¿no es cierto?, y es con esa traducción final que yo voy a poder decirle a mi buscador, a mi motor de búsqueda, a mi base de datos, oye, encuéntrame la información pertinente de esto y esto, y me va a entender, y me va a resultar una cantidad de información en promedio útil y relevante y cercana a lo que yo de verdad quiero. ¿Ok? Entonces esto, aquí ya en la segunda fase, comenzamos a movernos con la palabra clave. Y acá, nuevamente nos encontramos con el amigo Pico, y te vas a dar cuenta cuando tú, digamos, practiques y practiques y practiques que esta herramienta no la dejamos, no la abandonamos solamente cuando queremos saber qué queremos estudiar. No, mira, en la búsqueda heliográfica tiene que estar presente continuamente, tiene que estar presente continuamente, nos ayuda, nos ayuda muchísimo a delimitar. Y acá hay un artículo, ¿no es cierto?, una publicación, ahora vas a ver la referencia, ¿no es cierto?, en la que esto, muy didácticamente nos muestran este proceso de búsqueda de ellos, ¿no?, en el cual tenemos las moléculas de Pico, paciente y de intervención, el comparador lo han obviado, pero la variable outcome, ¿no?, o el desenlace, ¿no? Entonces aquí tienen la palabra natural, el lenguaje común y corriente, y aquí está la palabra clave. En castellano, nuestro idioma se rige por los descriptores en ciencias de la salud. Eso es lo que significa DEX. DEX es un diccionario, digamos, en castellano, de palabras clave, ¿sí?, que tenemos, y al que tenemos acceso, ahora lo vamos a visitar, pero que nos sirve justamente para traducir estas palabras naturales a palabras clave. Y no hay una sola opción, hay muchas opciones. En el diccionario DEX tenemos muchos sinónimos para una misma palabra natural, y una búsqueda más precisa, la voy a lograr en la medida que utilice los sinónimos adecuados. No basta, por ejemplo, si yo quiero buscar y encuentro que la palabra natural es ancianos, y en el diccionario DE palabras clave encuentro que ancianos también es una palabra clave. Perfecto. Poner ancianos nada más. Sí, probablemente te va a resultar en información relevante, pero si es un diccionario como adulto mayor, anciano frágil, que son palabras claves que tú encuentras en el DEX, puedes utilizarlas también. Y eso te va a enfocar mejor todavía la búsqueda, depurar mejor la búsqueda todavía. Te va a rescatar artículos que si solamente hubieras puesto como palabra clave anciano, de repente no te rescataba. Y estás perdiendo información. Entonces, el diccionario de palabras clave, de descriptores en ciencias de la salud, que así se llama en castellano, del DEX, me ofrece esa alternativa, no solamente de traducir un término individualmente, sino que me ofrece un menú de sinónimos a mi disposición de palabras clave. Y que puede variar. Un término puede tener en el diccionario DEX tres sinónimos, pero hay términos que pueden tener hasta una docena de sinónimos. Entonces, eso, digamos, está a nuestra disposición. Ahora vamos a ver la página web de DEX y ahí está todo. Ahí está todo. Es una herramienta gratuita a la que tenemos acceso y ahora la vamos a visitar. ¿Sí? Entonces aquí tienen ese ejercicio, ¿no? Como para contrastar y darnos cuenta más o menos de los términos a nivel DEX, palabra clave, diccionario, que utilizan a partir, o que encuentran o que ellos eligen a partir de las palabras naturales. Pero palabras naturales que ellos han identificado gracias a la estrategia PICO, a separar las moléculas. ¿No es cierto? Porque el problema es solo. El problema no viene mismo, es tu pez, es tu pez, no. Ese ejercicio lo hace uno. Identificar las moléculas gracias a la estrategia PICO, palabras naturales y nos vamos al DEX a buscar su equivalente. Y acá es donde nos tenemos que mover con nuestro computador. Tenemos que hacer este ejercicio de producir, identificar, buscar nuestros DEX. ¿Ok? La fase 3. Ya tenemos nuestras palabras clave. Nuestros keywords, nuestros descriptores. Tienen muchas características en literatura como de escritores en salud, palabras clave, keywords, pero se refiere básicamente a eso. Al término del idioma búsqueda bibliográfica, si se quiere. ¿Ok? La tercera fase ya es, con esas moléculas, con esas palabras clave, ya tener, digamos, a nuestra disposición la celda de búsqueda, ¿no? El campo de búsqueda de nuestro buscador para comenzar a meter todo el pedido, toda la orden que le vamos a dar al buscador, ¿no? Combo 1, con papas, más ensalada, gaseosa 0. Pac, 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 pac. Vamos a construir todo ese pedido a partir de nuestros DEX. Pero para construir, no es que vamos a tener los... Prevención primaria, ancianos, adulto mayor, factor riesgo, anciano frágil. No es que lo metemos así. Hay una forma de meterlos también. ¿Ok? Y esa forma la podemos, digamos, realizar justamente con... Que esto lo vamos a ver en la segunda charlita, ¿no? Operadores booleanos, que no son operadores que hacen bullying ni nada de eso. No tiene que ver con el bullying, por supuesto. No tiene que ver con el booleo. Y las herramientas de búsqueda avanzada. Ahí es que vamos a utilizar eso para armar nuestra búsqueda. Para meter ahí en la celda esa que dice search lo que queremos pedirle. Nuestro pedido. ¿Ok? Una vez que hacemos eso, obviamente, filtros, herramientas y todo para afinar. Ya no pa, pa, pa. Ir modificando todo. Una vez que hemos armado... Retrocede un poquito. Una vez que hemos preparado ya nuestro pedido exacto y bonito, ¿no es cierto? Ya lo tenemos con operadores booleanos y con herramientas de búsqueda avanzada. Lo que tenemos que hacer, y esto es importante, yo me... Elegir a dónde vamos a ir a buscar. ¿No es cierto? Porque tenemos motores de búsqueda, tenemos bases de datos en inglés, en castellano, europeas, norteamericanas, domésticas, literatura gris, ¿no es cierto? Repositorios de tesis, informes técnicos, o sea, en fin. Tenemos que decidir. Además, teniendo en cuenta un principio muy importante para nosotros poder decir que hemos hecho una búsqueda bibliográfica adecuada, no solamente se evalúa esa búsqueda con el uso de DEX, el uso de ciencias de búsqueda avanzada, sino también con el hecho de haber podido utilizar dos, tres, cuatro fuentes de información. Si yo estoy produciendo ciencias, si yo estoy produciendo, realizando un trabajo, investigación, una publicación, no puedo quedarme con los artículos que busqué solamente, por decirlo así, en Cielo, no. O solamente en PubMed, no. Tengo que utilizar dos, tres, cuatro fuentes de información. Tengo que hacer mi búsqueda en PubMed, en Direct, en Cielo, en LinkedIn, en Google. Tengo que hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces, es importante justamente este paso también. El decidir, el definir, identificar dónde es que voy a buscar. Ya tengo mi pedido, perfecto. ¿Dónde lo hago? McDonald's, Bembo, Burger King, los tres tengo que ir. ¿Ok? Eso es importante. Ahí justamente está el tema también, pues, evidentemente de que PubMed, ScienceDirect, en contraste, Cielo, Lilacs, tenemos un alcance y un volumen de información. Cielo, Lilacs, en cantidad, tiene un número, y lo vamos a ver cuando toquemos sus temas, un número menor de revistas, de artículos que PubMed y ScienceDirect. Predominio inglés, de hecho, del PubMed y ScienceDirect versus español. No, el portugués, inglés, que tiene Cielo, que tiene Lilacs, ¿no? En PubMed también encontramos, en ruso, en árabe, en chino, claro que sí. Pero la gran cantidad de información que hay en PubMed y ScienceDirect, que suele, digamos, involucrar todo el planeta, está en inglés. Pero es una fuente que si no la consultamos, no la manejamos, perdemos muchísima información, por la cantidad de información que hay ahí. Entonces, tú puedes tener tus decks lindos, tu búsqueda, tus operadores vulnerables, todo. Pero buscaste solamente en Cielo y Lilacs. Entonces, no es que esté mal, pero uno tiene que tener el recado de decir, ok, bueno, se buscó información en este lugar, ok, perfecto. Entonces, los resultados los tomamos, los evaluamos, claro, pero con esta consideración, punto. No, nadie se va a morir, pero se toma como una limitación, de repente, del estudio, qué sé yo, ¿no? Claro, pero es importante eso. La elección de la fuente de información. ¿Tiene impacto en la calidad, en la validez del estudio? Pues sí, claro que sí, por supuesto, ese es el mensaje final. Es muy importante. Y aquí, bueno, el pedido, la orden, ¿no? Aquí ya nos muestra este articulito, unas pequeñas construcciones de nuestros pedidos, ¿no? Prevención de caídas, prevención, prevention and false, education and prevention false, help. Entonces, tenemos palabras clave conectadas con operadores bulianos con otras palabras clave, ¿no? Y sobre este lado tenemos las distintas bases de datos en las que estas palabras clave, estos pedidos, se ingresaron, ¿no? A modo de ejemplo, este artículo, como te digo, tiene un espíritu bastante didáctico, bastante simpaticón. Y entonces nos ponen, mira, yo armé este pedido y lo introduje en esta base. Yo armé este pedido y lo introduje en esta base, ¿no? Entonces, solamente para ejemplificar justamente, mira cuántas bases del mismo problema o cuántos motores de busco utilizaron. Lilac Cielo, PubMed Cochrane, Dialnet Sinal, seis, seis fuentes de información han consultado. La fase cinco, refinar la búsqueda, ¿no? Y la refinación de la búsqueda tiene que ver con un poco de ensayo y error, práctica, habituarse, ¿no? Filtrar, añadir un término más, quitar otro, poner el sinónimo, ya es un error, ¿sí? Pero justamente cuando uno de repente encuentra su búsqueda, su resultado inicial y primario, me arrojó de repente pocos artículos, ¿no? ¿No? Armaste tus decks bonitos, tus operadores booleanos, todo, pum. Y te rebotan, pues, dos artículos, tres artículos, ¿no? Vamos a refinar la búsqueda. De repente le quito un término porque estoy siendo demasiado, demasiado exigente. Le tengo que quitar un término para ampliar la revisión. Ya, me salen ocho, me salen diez y los reviso con más calma, de repente. O me salen, pues, al contrario. Hago mis decks, mis operadores booleanos, mis herramientas de búsqueda Sherry, me salen, pues, trescientos. Ya, no, a ver. Le meto un filtro y digo, artículos solamente de los últimos cinco años. ¡Guau! Me salen veinte. Ah, ya puedo trabajar con veinte. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es importante, recuerda esto, mira, refinar la búsqueda. Es importante reconocer que no es que lo primero que te salga, ya, eso es todo lo que tienes que leer. No, 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 no. Porque imagínate, ¿no? Trescientos, ¿cómo no lo lees? Porque hay... Todo un proceso, nuevamente, ¿no? Que te puede permitir ahorrar tiempo, ¿no? Y obtener información cada vez más cercana a la que tú necesitas y la que tú quieres. Pero esto es, nuevamente, es un ejercicio de ensayo y error muchas veces, y práctica, y práctica, y práctica, y meterse, y meterse, y probar, y probar, ver los sinónimos, ver los estos, jugar, pum, pum. No es de un botoncito, no. ¿Requiere tiempo? Sí. Esto. Pero en la medida de que uno se involucra en una iniciativa rigurosa, responsable, estos son los pasos que hay que seguir. Esta es la referencia, este es el articulito. Es del año 2017, es de la revista iberoamericana de enfermería comunitaria. ¿Sí? Mira, intervenciones educativas y evidencias para la prevención de caídas en ancianos. Ese es el articulito. Y, finalmente, la última fase de la búsqueda, que es importante también, no solamente cuando uno va a hacer la parte tediosa, que es de las referencias bibliográficas, y armar todo eso, ¿no? Sino que sirve mucho para un esfuerzo continuo de investigación. Porque muchas veces cuando tú arrancas y te llama la atención o te da curiosidad un tema en particular y comienzas a investigarlo y por ahí tienes la suerte de hacer un trabajo de investigación, te va a quedar picando el pie, las ganas, el cuerpo por seguir investigando y seguir haciendo cosas. Entonces, si tú ya tienes una base de datos de tus búsquedas previas, ¿no es cierto? Te puede servir como un cimiento para tus siguientes estudios, tus siguientes investigaciones, ¿no? Es información que tú ya tienes, ¿no? Es que acabas tu producción y delete, papeles, reciclaje y lo botas, ¿no? Todo lo que te ha costado encontrar, ¿no es cierto? No acaba cuando ya, ya presenté mi tesis, ya, no, lo boto, no. Al menos nuestra esperanza es que no se sirva justamente para continuar investigando y haciendo más cosas y puede ser incluso esa área o ese problema terminar siendo un área de expertise para ti como investigador, investigadora, ¿no? Y profundizar y hacer más cosas de ese tema particular. Entonces, la información que tú encontraste, analizaste, evaluaste, dequeaste, hiciste toda la cosa, digámoslo así, es necesario guardarla, mantenerla, organizarla, ordenarla, mantenerla ubicable para ti y bien ordenada. Y eso felizmente también, esto aquí, organización, administración y uso, también tiene herramientas para ayudarte a lograr eso. Y estas son las dos gratuitas, más usadas, más famosas, más conocidas en el barrio, en los bajos mundos, el Sotero y el Mendeley, que esto existe, es gratuito y nos sirve justamente para hacer todo este tema de manejo, de organización, orden, mantenimiento, administración, compartir incluso la información. Vamos a ver, PAMED y DEX, a ver, DEX aquí, por ejemplo, lo primero, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, desastre, simplemente, curioseando, a ver, desastre. Vamos a ver si sale algo aquí. Ya está, mira. El primer resultado que tenemos es desastres naturales, justo, ¿no es cierto? Y aquí es una cosa importante, donde tú vas a encontrar los sinónimos o otros términos que te pueden ayudar en la búsqueda, es en esta sección de categoría. Cuando tú obtengas un resultado de tus DEX, tú observas, tienes en español, en portugués y en inglés, ¿no es cierto? Entonces, tienes las tres opciones si es que vas a buscar en medios en inglés, ¿no? Tienes la definición, por supuesto, y aquí en categoría, tú tienes unas codificaciones, que básicamente es la forma en la que están identificados en el diccionario, ¿sí? Entonces, tú exploras estas categorías y tú vas a obtener un menú de opciones adicionales. Tú tienes como sinónimos calamía natural, calamidades naturales, catástrofe natural, catástrofe naturales, desastre natural. Siendo riguroso y estricto, tú tienes, para empezar tu búsqueda de desastres nada más, tienes desastres naturales y cinco sinónimos más, ¿ok? Tú tienes ahí esas cinco moléculas para guardarlas, para realizar tu búsqueda ya. O sea, no es que vas a poner desastres naturales, sino tienes que poner, siendo riguroso, desastres naturales y tus cinco sinónimos. ¿Ok? Ahí están los sinónimos en español. Y todo el resultado de DEX te muestra esto, ¿ah? Te muestra este esquema. Tú entras a esta categoría, ¿no es cierto? Y tú tienes, mira, tu molécula, desastres naturales, tiene subtemas. Te da una opción, dependiendo del tema, tú puedes encontrar un poco más de precisión en tu búsqueda gracias a estas opciones. Si es que, en tu preferencia, alguna de esas opciones aplica, tendrías que incluir ese término también en tu búsqueda. ¿Ok? Ponte que tú estás interesado en qué tipo de desastres naturales. En terremotos, ¿no? Ya. Entonces, terremotos existen en el DEX. Que aparezca acá, significa que está indexado en DEX. Entonces, ya tenemos desastres naturales, tenemos sus cinco sinónimos, y tenemos terremotos. Solamente de tu primera partícula, todas las palabras clave que ya tenemos. Y que tendríamos que incluir, al menos, preliminarmente en la búsqueda. Y ahí vamos a ver si salen pocos, muchos, vamos acomodando y toda la cosa, ¿no? Pero, ya mira, hemos identificado inicialmente siete palabras clave, para solamente tu problema único. Desastres naturales, tus cinco sinónimos, y terremotos. ¿Ok? Ahora, en inglés, por ejemplo, ¿no? Teníamos natural disasters, ¿viste? Vamos entonces a PubMed, ¿no? Natural disasters, perfecto. Entonces, aquí, y esto lo vamos a ver con más calma en PubMed, solamente para fines del ejemplo y de tu consulta, ¿sí? Lo vamos a hacer rápido. Aquí también hay una serie de cosas, de los términos mesh y todas esas cosas, y las comillas y todo, por ejemplo, aquí, ¿no? Por supuesto, te sale aquí 20.580, ¿no es cierto? Solamente ingresando con natural disasters. Puntualmente, el filtro que tú, digamos, mencionas, los filtros son estos de aquí. Estos son los filtros, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes aquí 20.000 resultados, ¿verdad? Ahí está. 20.000 resultados, ¿no es cierto? Ya. De esos 20.000, yo solamente quiero los artículos de los últimos cinco años. Clickeo aquí. Cinco años. Y vamos a ver cuántos me arroja. 8.000. Estos son los filtros, los de acá. En PubMed, estos son los filtros. Si es que estamos hablando estrictamente de filtros, tú puedes filtrar por tipo de artículo, por tipo de artículo, ¿qué es esto? Ensayo clínico, revisión, por si es que el artículo tiene, está completo, es gratuito el texto completo, tiene abstract, si es estudio en humanos o en otros animales. Y aquí abajo dice show additional filters, mostrar filtros adicionales. Tú cliqueas ahí y mira, tienes para filtrar. Por idioma, puedes poner solamente español, por sexo, por categorías de la revista, por edades. Estos son los filtros. Entonces, tú a medida que vas seleccionando cada uno, por ejemplo, sexo, vamos a ver. A ver, sexo, mostrar. Aquí me sale sexo, ¿ya ves? Entonces, yo quiero estudios solamente hechos en mujeres. Mira, de 8.906, le damos mujeres. A ver, ¿cuántos estudios de esos 8.000 son solamente en mujeres? A ver, vamos a ver. Mira, 1.400. ¿Ves? Se va reduciendo. Vas filtrando, vas colando la información. ¿No es cierto? Te vas quedando con cada menos. Esos son los filtros. Entonces, cuando hablamos de filtros, se refiere a eso. Ahora hay otras herramientas de búsqueda avanzada que son truncamientos, comillas, asteriscos, que son otra cosa que no se les llama filtros necesariamente. Pero que también sirven para ir afinando tu búsqueda y que las vamos a ver ahora en la segunda parte. ¿Ok? Pero estos son los filtros. Y acá, entonces, este tema de los decks. A ver, riesgo laboral, por ejemplo. Una cosa que también es una cosa muy, muy esa. ¿No? Entonces, tú tienes acá, si quieres buscar, ¿no es cierto? Riesgos laborales. Que hay muchas tesis y muchos estudios del profesional de enfermería en relación a este tipo de problemas. ¿No? Tú pones en el deck. Vamos a abrandarlo un poquito más. Ahí está. ¿No? Y tienes en inglés, en español, en portugués. Tienes tus sinónimos, mira. Nuevamente. O sea, tienes tu término y tienes cuatro sinónimos más. Armas tu Word, digamoslo así, ¿no es cierto? Y vas, mira, estas son mis palabras clave. Y eso es un ejercicio que también personalmente, digamos, recomiendo, pero cada uno tiene sus estilos y sus formas. Ese es un tema de formas, ¿no? Tú armas un Wordcito y vas poniendo ordenadamente de cada una de tus moléculas, de las partes de tu pico, ¿no? Todas las palabras claves que tú encuentras. ¿No? Como para tenerlas preseleccionadas. Y comienzas luego ya a vaciarlas, a vaciarlas. Entonces, identificas primero, ¿no? Y un Word yo lo pongo, ¿no? Problema, intervención, comparador, desenlace. Y vas poniendo, ah, ok, ¿cuántas palabras claves? Papá, 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 papá. Y luego vas haciendo tu tablita y ya luego pasas la tablita, ¿no? Pero esos ya estilos y formas de mantener un orden, ¿no? Y como te decía, en categoría tú ves los códigos de indexación de riesgos laborales. Básicamente te dice en ese número y letra cuál es la identificación técnica, digamos, de riesgos laborales en el gran diccionario de DEX. Es eso básicamente, ¿no? En qué árbol, en qué carpeta del diccionario de DEX se encuentra, ¿no? Entonces tú cliqueas aquí las categorías para observar nuevamente riesgos laborales, mira. Y dentro del universo de riesgos laborales tienes todas estas otras opciones de palabras clave. Puede ser que dentro de alguna de ellas esté eso que tú más precisamente estás buscando. Y si lo está, lo tomas y lo reservas como parte de tu grupo de palabras clave que vas a utilizar para tu gusto. Si no, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero vale la pena revisar esas categorías, como te estoy mostrando, para que si es posible no se te escapen palabras clave que pueden ayudarte a conseguir información. Como lo veíamos en el terremoto en el ejemplo previo, ¿no? Entonces es la palabra clave, los sinónimos y explorar las categorías. Que te sale en la misma página, como hemos visto, de los resultados, ¿no? Tú tienes tu descriptor en tres idiomas, tus sinónimos y tus categorías. Ese es, digamos, el jugo que se le puede sacar al resultado del DEC. Obviamente no siempre va a suceder que tú ingresas la palabra en DEC y al toque te sale un resultado, ¿no? Puede ser que de repente, no sé, pues pongo yo, a ver, convulsiones. No sé, convulsiones. A ver, vamos a ver, ¿qué puede ser? Infusión. Infusión, quimioterapia. A ver, bueno, no sé. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? No. O sea, yo quiero ver un tema sobre eventos adversos en la infusión de quimioterápicos. Pero no, no, no es así. Tengo que comenzar a explorar y buscar. Vamos a verlo también cuando veamos Google Scholar en su momento, ¿no? Que nos sirve Google Scholar también nos puede ayudar para tratar de identificar esas palabras o términos que nos acerquen un poco más a la palabra clave. Porque como lo mencionábamos también, hay un camino entre la palabra que usamos corrientemente y la palabra clave. Ahí hay un intermedio de cosas, ¿no? Infusión y quimioterapia. De repente el término, pues, es citostático, ¿no? De repente hay que partir esta idea en dos. Por un lado, tratamiento de cáncer, o tratamiento de slash cáncer, y por otro lado, citostáticos. Y son dos palabras clave. Yo estoy tratando, yo metí las dos ideas en una sola porque se me ocurrió así, pero no, de repente la palabra clave en DEC son dos palabras. Son dos conceptos distintos. De repente es tratamiento en cáncer, por un lado, y por otro lado, citostáticos. Y por otro lado, eventos adversos. Entonces, cuando pasan estas cosas, tenemos que empezar a razonar y a ir buscando por ese lado. Ok, de repente yo he puesto tratamiento de caídas en ancianos. Si eso lo pongo acá, no me va a salir nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las moléculas y partículas individuales son las que van a generar la palabra clave. No es todo el objetivo, no es todo el título, no es toda la idea. ¿No es cierto? Por eso es que hay una serie de pasos de, primero la idea, pero luego hay que ir enfocándola, 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 pico. Para identificar las moléculas, para que te sea más fácil llegar al DEC. Y con Google Scholar, lo vamos a ver también, nos podemos ayudar en algún momento para hacer este, para trazar este puente entre las palabras de la idea y encontrar el DEC. Porque va a pasar, como ahorita te he ejemplificado, ¿no? Que en algún momento tú vas a poner aquí en la celda y te va a salir el resultado cero, no válido. No siempre te va a salir a la primera, ¿no? Pero es cuestión de práctica, ejercicio, nada más, no es nada imposible. Porque los DEC existen, o sea, es un diccionario que te cubre, si no todo, porque no hay nada perfecto en el mundo, ¿no es cierto? Pero los problemas que tú quieras estudiar están indexados, o sea, los temas están indexados. Sino que hay que encontrar la palabra, el idioma, el código, con práctica, nada más. ¿Oca?